Veamos el siguiente ejercicio. Nos dice, determinar si el factorial de 8 es divisible por los siguientes números. Inciso A, 63 y 24. Indiscutiblemente, el factorial de un número es la descomposición del número tantas veces llegando a cada unidad multiplicado. Pero entonces no vamos a multiplicar esa expresión, porque si multiplico toda esa expresión y lo busco el número y lo divido por 63, no estaría utilizando ningún recurso de la divisibilidad con respecto al factorial del número. Lo que debemos es determinar si son divisibles o no, sin necesidad de efectuar la división. Porque el factorial, en este caso, yo utilicé el 8, pero podría haber sido factorial de 80, de 100, o sea, un número grande, y entonces sería muy difícil efectuar la multiplicación. Sencillamente vamos a preguntar lo siguiente. ¿Quién es el factorial? ¿Quién es el factorial de un número? El factorial de un número se descompone por el número por el factorial del anterior. Tantas veces hasta llegar a la unidad. Entonces, yo puedo decir, el factorial de 8, yo puedo escribirlo como 8 por el factorial del anterior, que es 7. Y a su vez, este factorial de 7, por 7, por el factorial del anterior. Es decir, sería por 6, por el factorial de 5, que es 5, por 4, por 3, por 2, hasta 1. Esta es la descomposición del factorial de 8. No voy a efectuar este producto, es lo que lo quiere. Pero sí lo voy a hacer lo siguiente. Vamos a tomar entonces de este producto y tratar de llevarlo a todos los factores primos. 7 es un factor primo, 5 es un factor primo, 3, 2 son factores primos. Pero el 8, el 6 y el 4 no son factores primos. Vamos a ver, ¿quién sería 8? 8 sería 2 por 2, por 2. 2 por 2, por 2 sería 8. 8 por 7. El 6 lo puedes componer en 2 por 3. El 5 no puedes componerlo porque es primo. El 4 lo puedes componer en 2 por 2. El 3 lo puedes componer porque es primo. Y 2 por 1 me daría 2, que tampoco lo puedes componer. Entonces, ya tengo todo descompuesto, el factorial de 8 en factores primos. En este caso, 2, 3, 5 y 7. Y hemos criado la potencia. 2 elevado, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. Vamos a rectificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. 2 a la 7 por 3, que se repite 1 y 2 veces. Por el 5, una sola vez. Y por el 7, una sola vez. Ahí tendría entonces la descomposición en factores primos del factorial del número 8. Esto es lo que queremos. Descomponer el número, en este caso el factorial, en el producto de sus potencias de bases primas. No multiplicar y buscar a qué número corresponde, que se puede hacer multiplicar por esta expresión. Daría un número bastante grande. Ya hemos descompuesto los factores primos, entonces el factorial de 8. De igual forma, vamos a hacerlo con los valores a los cuales queremos ver si son divisibles o no por este número. Vamos a jugar el 63, vamos a hacerlo aquí, 63 y vamos a descomponerlo. Vamos al inciso A. 63, yo puedo escribirlo, vamos a dividirlo. 63 no es divisible por 2 porque no termina en cifra par. Pero la suma es de 6 y 3 da 9, por lo tanto, sí es divisible por 3. Y esta división daría 21. 21 vuelve a ser divisible por 3. Este cociente le da 7. 7 es un número primo y daría 1 cociente. El 63 lo puedo escribir como 3 por 3 por 7. Aquilo aquí, inciso A. 63 lo puedo escribir como 3 al cuadrado por 7. Vamos a hacer los dos para terminar con la descomposición. Va el 24. 24. ¿Cómo podría descomponer el 24? 24, en la descomposición del... Podríamos escribirlo. El 24 tiene mitad porque el 24 termina en cifra par. Es divisible por 2, daría 12. 12 divisible por 2, daría 6. 6 divisible por 2, daría 3. 3 divisible por 3, daría 1. Puedo escribirlo como 2 por 2, por 2, por 3. Puedo escribirlo como 2 a la 3, por 3. Ya entonces hemos escrito el 24 como 2 a la 3, por 3. Vamos a ver si son o no divisibles en este caso estos números descompuestos en sus factores primos en potencia en el factorial del número 8, también descompuesto en potencia. ¿Qué debe cumplir? Para que el 63 sea divisible por el factorial del número 8. Que su descomposición en los factores primos en sus potencias esté incluida en la del 81, en este caso del factorial del 8, en las potencias con bases, en este caso, primas 2, 3, 5 y 7. Es decir, 3 al cuadrado está en el factorial del 81 incluido. Y el 7 está incluido también. Es decir, que los dos factores que aparecen en el 63, los dos están incluidos en el factorial del 8. Por lo tanto, el 63 sí es un divisor del factorial del 8. Es decir, si usted multiplica toda esta expresión y busca el número que corresponde, y ese número lo divide en 63, está asegurando que esa división da exacta. O sea, el factorial del 8 dividido por 63 da un cociente exacto con resto 0. Es decir, no existe resto. Cuando usted divide este número entre este, va a dar un cociente y no le sobra nada. Resto 0, porque es divisible. Vamos a ver entonces el B. 24 es 2 a la 3 por 3. 2 a la 3 está incluido en el factorial del 8. Sí, porque está incluido mayor inclusivo. 2 a la 7. Quiere decir, 2 a la 7 incluye a 2 a la 3. Y 3 al cuadrado incluye a 3. Por lo tanto, puede ser que el factorial del 8 también es divisible por 24. Con la misma condición, va a dar un cociente con el resto 0. Cuando no serían divisibles. Cuando existe algún factor que no está incluido en el factorial del 8. Por ejemplo, vamos a tomar uno más para darles una idea muy rápidamente. Vamos a tomar, por ejemplo, el número 26. 26. ¿Qué pasa con 26? 26 se puede descomponer en 2 por 13. Nada más. Y 13 es un número primo. A la pregunta es, ¿la descomposición del 26 está incluida en la descomposición factorial con base prima del factorial de 8? Bueno, ¿el 2 está incluido? Sí, porque factorial de 8 tiene 2 a la 7. Por lo tanto, como tiene el 2. Ahora, ¿factorial de 8 incluye a la base de potencia prima 13? No. Es decir, 81, disculpe, el factorial de 8 no tiene como factor primo al 13. Por lo tanto, no va a dividir entonces al 26. ¿Qué decir con esto? Que el factorial de 8 entre 26 nos va a dar un cociente con un resto distinto de 0. Quiere decir, no va a ser exacta esa división. Esto lo queríamos llevarles en este ejercicio sobre factorial y divisibilidad de un número. ¡Suscríbete al canal!